Yo, esto es descarga, descarga es flau, es el papicho una vez más, y yo he encantado, de aquí no falco, de aquí no falco, sabe que eres un plapista. Me he vuelto un asesino a sueldo, recargo mi lengua y disparo verbos, tomé el control de un sector conecto, revuelve el tiempo, no me gusta su granja, soy alérgico a los puercos, mi banda de parranda ha tomado el control del puerto insecto, no me juzgues más por mi aspecto, que yo proyecto luz incluso vestido de negro, soy mármol para Pedro, soy yo la voz del pueblo, no existe arma con cara, por eso no los recuerdo, cuervos, mis ojos son un postre enfermo, pues han visto el Edén mientras andaba en el infierno, no tengo templo, este suelo es mi gobierno, solo ignorar al gobierno, pues no vivo de los muertos, G, repeat and soak my dick, tus lobas son ma' street, saben que yo domino el beat, de Mississippi el team, pasa la tabla y me hago un flimp, voy a seguir bebiendo el fitness, en busca de mi Harley King, va, derrumpe la timba, respete mueve el cuello, ya no sean malas vibras, hemos nació pesao, nos hemos sacao la tinca, todas tus hembras saben que tengo un flow de ping, vamos a tocar el cielo con los dedos, mis palabras son el credo y un demon pa' los raperos, mi quiero el pistolero, mi estilo noventero, no quiero una corona, yo vine por el tablero, Nero, rompo la pista como Toredo, soy el duro enojado que se ha chingado al torero, que siga la flecha a tu arquero, bolet de media cancha, ya me conoce el portero, P, metro, con todo mi léxico el alfabeto, lo tomamos a la pepo, suéltame la pista de pro, lo vamos a tener seco, tanto que tendrán muñeco, deje de decirme Dios que por la noche está bien peco, y eco, quido este sonido, lo mezclé con contenido, y una dosis de sentido, en resumidas cuentas, soy quien lo salvó del ruido, eso no era boom pop, pero es un dar de mi latino, boom motherfucker, esta chingado este flow, esta mas pesado, que toque kilo, y las mochilas, y todo eso es so cool.